Aquí en esta ciudad donde ronda la muerte en cada esquina aquí en esta ciudad en donde corren ríos de cocaína aquí en esta ciudad donde el poeta come mierda y también literatura donde salen al paso metralletas donde es un mito el arte y la cultura aquí en esta ciudad de mala fama de meretrices que andan bien catrina donde solo el que manda es el que mama y escupe para arriba en la cocina aquí ciudad sin ley donde impera la ley de las pistolas donde abundan también los guaripolas donde es el mito rey aquí en esta ciudad donde las cosas siempre tienen dueño aquí en esta ciudad sinónimo de honrado es ser pequeño aquí en esta ciudad donde vivir se vuelve un paradigma aquí en esta ciudad donde se mata a todos por consegna aquí en esta ciudad donde andan sueltos demonios con carne de impunidad donde a diario levantan varios muertos y duerme tan tranquila la ciudad aquí en este bypass de la frontera donde padece insomnio la memoria donde se vuelve un ícono a cualquiera donde se vale acomodar la historia aquí ciudad sin ley donde impera la ley de las pistolas donde abundan también los guaripolas donde es mendigo el rey aquí en esta ciudad maldita cosa la vida y la verdad más mentirosa aquí en esta ciudad maldita cosa la vida y la verdad más mentirosa